El presidente de Colorado, que se encontraba en la lista de los fugitivos más buscados por las autoridades federales, fue finalmente capturado en el estado de Michigan. Richard Carl Heringa, de 55 años, tiene varios antecedentes por abuso de menores en el 2010. Heringa fue convicto de 17 cargos por asalto sexual hacia un menor y enfrentaba una condena de más de 500 años en prisión. Este, sin embargo, huyó a Detroit un día antes de ser arrestado y se disfrazó bajo el nombre de Tim Thurman por más.